Eligiendo una cita para mi exnovio Este creo que Está más interesante que los otros Los otros están ahí un poquito Reddit, ahorita vemos Reddit Soy Gabri Soy Denis Él es mi exnovio Exnovia Estuvimos juntos por dos años A ver, pregunta muy en serio ¿Ustedes tienen alguna relación De amistad con algún exnovio? No, no, no Yo cuando tenía Relaciones de adolescencia Yo Solía ser al que le terminaban Pero Ojo, más de una vez Yo comencé A desaparecerme Para provocar que me terminaran Porque a mí me daba mucho miedo O me sentía muy mal A la hora de yo terminar O sea, yo no era capaz de terminar con alguien Hacía que me terminaran Me daba algo O sea, en A ver, es que no me acuerdo cuántas relaciones tuve Creo que tuve Tuve tres novias Antes de De Estar en pareja con Ari Tuve tres relaciones En la primera Provoqué que me terminaran Porque me empezó a gustar otra chica En la segunda Provoqué que me terminaran Porque me empezó a gustar otra chica También En esto tenía 14 años O sea, era un niño de mierda Y en la tercera Antes de Ari Sí me terminó Porque Porque Bueno, no sé Terminó porque todo se fue a la verga Directamente Eh Me mudé Me gradué Luego Empezamos Ella empezó a salir con una persona Yo pues estaba un poquito Y ya ¿Qué dice Ari? Con razón una semana te me desapareciste Efectivamente Ojo Todas estas actitudes Pues la tuve cuando era ridículamente joven Tenía 14, 15 años Pero Cuando terminaba con ellas Por ejemplo Con la primera Creo que sí duramos siendo amigos Un muy buen rato Pero bastante Con la segunda Muy terrible Con la segunda También Eh Tuvimos una relación de amistad Y Ari Llegó a conocer A mi segunda exnovia Ari llegó a conocerla Le cayó como el orto O sea Se llevaron Terriblemente mal Pero O sea Se llevaron de la chingada Pero Ari llegó a conocerla Porque en verdad Éramos amigos O sea En ese momento Éramos amigos La tercera Sí Terminamos Y nos desaparecimos De la vida de cada uno Además porque Como que fue la relación Más larga Fue la relación También Eh Ya tenía yo Creo que unos 17 años Más o menos Cuando O sea Ya era pues Alguien crecidito ¿Sabes? Alguien un poquito Más maduro Como para decir Oye ¿Sabes qué? Pues terminamos La neta No creo que podamos ser amigos Nos vemos en 10 años Adiós Así Necesito que se aclare A ver Yo fui buena Yo tuve intención De conocerla O sea Yo no fui una tóxica De mierda De Ay no quiero conocer No al contrario Fui a Colombia Porque era muy amiga mía Oye que padre Yo quiero conocerlos Y la morra Se portó muy 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 mal conmigo A mí me hizo enojar Y yo le dije Oye si la morra es así Yo no quiero que tengas relación con ella O sea tú La morra estaba muy faltante Te clavas bien cabrón Con ese tema ¿Por qué? ¿Por qué? Dice Toca mi corazón Y lo tiene a 10 mil por hora Y le pregunto por qué Y me dice Porque estoy enojada Si La morra Tal vez no actuó De la mejor manera Ari es una persona Que si eres grosera En el momento en que la conoces Te va a odiar Por toda la vida Entonces Por eso fue difícil Pero Si solía tener Una buena relación Con mis exnovias Ahora La verdad es que Con ninguna me hablo Yo creo que Desde hace Unos 5 años O así Porque no veo la necesidad Pero hay gente Que tiene una muy buena relación Con sus exnovios Y eso está bien A ver Yo pienso que Como yo creo que He visto 12 segundos de video Y ya estoy sacando Una conversación Acerca de los exnovios Pero les voy a decir Lo que yo creo Y lo que me ha enseñado la vida Con el pasar del tiempo ¿Ok? Este eres tú Persona fea Y Esta Es tu expareja Que también es fea By the way Eran una pareja de feos Supongamos Que ustedes Parejita fea Duraron Dos años ¿Ok? Por cuestiones de la vida Esta relación Terminó ¿Si? Y al terminar Terminaron en buenos términos Fue una decisión Más o menos madura Obviamente Tú lloraste Y dijiste cosas feas Obviamente Esa persona También lloró Y dijo cosas feas Pero En general Terminaron en buenos términos Ahora ¿Cuál es la opción correcta? A Como terminaron en buenos términos Se vuelven amigos Y al volverse amigos Continúan teniendo contacto Por los siglos de los siglos Amén P Son conscientes De que una amistad Teniendo tan reciente Su relación Es imposible Y que si quieren tomar Algún tipo de relación De amistad Más adelante Lo pueden hacer Pero tienen que dejar Que pase el tiempo Básicamente La opción madura La opción correcta Obviamente Es la B Donde básicamente Se van a alejar Completamente Y al alejarse Unos años después Pueden volver A tener contacto Y a lo mejor Y es posible Una relación de amistad Porque tú Ya creciste Esta persona También creció Encontraron nuevos Enfoques en la vida Y todo eso Esta es la peor Opción posible Que puedes tomar Si cortas una relación Es la puta Peor opción posible ¿Por qué? Supongamos que Por alguna Decisión estúpida Tú decides Tomar la opción A Y seguir siendo amigos ¿Qué va a pasar? Una de estas dos personas Va a tomarse Muchísimo mejor Lo que viene siendo La ruptura Mientras una persona Sigue llorando Todos los días Que a lo mejor Y puede ser tú La otra persona Está viviendo A la soltería Como un auténtico Motherfucker Básicamente Todos los días Hoy se bebe Hoy se gata Hoy se fuma Como un rata Si Dios lo permite Dos años Dos años Dos años y medio Más de dos años Rompimos por dos meses ¿Creen que ambos Superaron su relación? Yo sí Sí Creo que sí No Ninguno de los dos Qué horrible respondieron ¿Qué fue eso? Nada Dennis es muy callado No Así que creo que Su tipo es alguien Un poco más extrovertido Tiene que saber Sobre música Y vestirse bien Necesita a alguien Que tenga mucha Personalidad Eso creo Gaby debe señalar A la izquierda O a la derecha Para seleccionar 15 posibles Citas Citas para Dennis A la derecha Es sí A la izquierda Es no Imagínate Que tu exnovia Te escoja una cita A mí eso Me da un poco De Empieza a seleccionarlas Eres tan linda Próxima Eres preciosa Pero demasiado alta Lo siento Me encanta Tu maquillaje Buena vibra Me encanta Tu cabello Tú vas para allá Qué incómodo No mames Qué incómodo Quiero ser tu amiga Yo se estoy sudando Hace calor Relajada Hola Soy Liz Lo primero que vi Fueron tus girls Me encantan Gracias ¿Cómo te llamo? A ver Pero se están ligando Más a la morra Que al vato ¿Se dan cuenta? Literal Creo que Las morras Se están ligando A la morra Que al vato Que se supone Que tiene que conseguir pareja Mi nombre es Gabriel Esto es raro ¿Cuál es el tuyo? Mi nombre es Gabriela Pero me dicen Gabri Alison Mi nombre es Briagna Pero me dicen Ria Yo la conozco Qué locura Me reconociste cuando De inmediato Yo era la última Jugábamos fútbol juntas ¿Estás nerviosa? Ok Muy nerviosa Él también está nervioso ¿Cómo te sientes En esta situación? Los veía en Instagram Como un par de tórtolos ¡Sí! ¡No mames! O sea La morra le puso Que sí A una morra Que ya conocía Y que aparentemente Tiene buena relación Ella con ella O sea Esto es enfermizo A más no poder Claro Es genial La mayoría de las personas No pueden imaginar Respirar el mismo aire Que su sex ¿A qué te dedicas? Voy a la universidad Estudio diseño Y arte digital Así que trabajo Con diseño gráfico Y cosas así Él es diseñador gráfico Eso es genial Estoy empezando a pedir Estudia diseño gráfico Red flag Literalmente Excepto yo Dure cuatro años En la universidad Y me acabo de cambiar Yo hago O sea Este es pinche vato Estoy empezando apenas Literal Literal A ver Estudia diseño gráfico Tiene lentes Y dejó la universidad En el cuarto semestre Yo no sé ustedes Pero esto me parece Una red flag estúpida Además no le sale bien El bigote Si se dan cuenta Red flag A más no poder Dos años en la universidad Y me acabo de cambiar Yo hago pelucas Genial Me encanta Mucho la moda A mí también Gracias Es genial No lo sé Temo que a la gente No le guste lo que hago Deberías hacerlo Hay muchos tipos de personas En el mundo Es cierto A alguien le gustará Es cierto ¿Cuáles son tus tres cantantes? Ay neta Amiga vete Déjalos solos Que luego te diga Me gustó la pelirroja Me gustó la de cabello rubio Me gustó la tal Porque es imposible Tener una conversación normal Cuando la exnovia Está ahí De que monitoreando todo Favoritos Si son solo tres Chance Kanye Y luego Amine Oh La música es muy importante Para ti Bobo se dice anime No Amine Si logro identificar El estilo musical De una persona Puede inferir Su personalidad Dime tus favoritos Primero de weekend Siempre Psycho Gracias por esas dos subs Amigo Se te agradece un montón Mac Miller y Kanji Tengo un tatuaje de Mac Miller ¿Es en serio? Si justo aquí en la costilla Oh dios mio Se están ligando Se están ligando a la morra Se están ¿Por qué la bisexualidad Cada vez Es como más contagiosa? ¿Por qué? ¿Por qué? Quizás ustedes Deberían salir Dios mio Sí Mira, mira Quizás ustedes Deberían salir Amigo Lamento ser yo Quien te lo diga Está sobrando Mucho en esta dinámica Las chicas Quieren ir por la chica Tú A ver A alguna le gustarás Tal vez No está en este lugar Porque todas Están muertas Por tu exnovia Quizás eso Debamos hacer Si vieras a Dennis En una aplicación De citas ¿Lo aceptarías? Sé sincera Imagina que no está aquí No lo sé Depende de las otras fotos De su perfil Necesito más información Quizás lo aceptaría Todo depende De cómo Virga chat Ayer Empezamos a ver Lo del estafador De Tinder Nos quedamos dormidos Sar y yo No alcanzamos A terminarla Y ahora que me acuerdo Amor ¿Estás viendo el stream? Soñé Soñé Que estaba contigo Viendo el documental Lo del estafador De Tinder Y que dije Voy a crearme un perfil Para ver qué tipo De gente me encuentro Y estábamos ahí Tú y yo En un perfil mío De Tinder Y nos encontrábamos Un chingo de conocidos Pero así un putero Así de que Todos los streamers Tenían su perfil De Tinder Todos Todos O sea Neta Creo que había muy pocos Que no tenían perfil No fluya la conversación Gracias ¿Qué streamers? A ver Vámonos Vámonos A A hacer Una pregunta A ver Un What if Pero ¿Qué streamer Bueno no es un what if Pero qué streamer Creen que sí Tengo un perfil De Tinder Sean racionales ¿Ok? No digan por ejemplo Un Reborn Reborn ni de pedo Va a estar en Tinder Barca Barca Creo que Barca Sí tenía Comanche Comanche De seguro Tiene que ser Carola Mira que Carola No creo Carola ustedes O sea Carola es un chico Muy guapo Y aparte es un chico Que es muy carismático O sea Si a mí me preguntas Yo pienso que Carola Es un gran partido Pero es un chico tímido A pesar de que ustedes No lo crean Carola sí es un chico Muy No es No es la fiesta andante Que parece que es ¿Sabes? Es un chico que Lo ves en persona Y es mucho más tímido De lo que crees Carola entonces creo que no La verdad No creo Carches No Carches tampoco También lo mismo Terrible Ocho Ocho lo creo Probable Pero no A ver Ocho en actitud Podría ser del tipo de personas Que tiene un perfil de Tinder Creo que no lo tiene Más que nada Porque también Ocho es raro Ocho es una persona rara Chat Ocho El 90% del mundo Le cae mal Luego a lo mejor Y le caes bien a Ocho Pero Ocho yo creo Que es muy cerrado En ese tema Robley Robley creo que Por ejemplo Sí Amigos D tiene pareja ¿Cómo chingados Va a tener perfil de Tinder? Aldo A lo mejor Tranquilo ¿Llevas mucho tiempo soltera? Bueno Terminamos hace Dos Dos meses Nuestras vidas Tenían rumbos diferentes Y terminamos Cielos En marzo terminé Una relación De dos años Lo hice porque no quería Una relación De larga distancia Que duro La verdad Es duro Pasar por una ruptura Amorosa Es jodido Es algo que te marca Quieras o no Un poco en tu vida Y que puede ser algo Que te pueda A ver Denme un segundo Pasar por una ruptura Es jodido Pasar por una ruptura Es un tema Que puede afectarte Bastante Yo Afortunadamente Ya a estas alturas De la vida Es algo de lo que No me preocupo Porque siento que Es un poquito No sé Pero pasar por ese Tipo de cosas Es jodido Es aburrido Luego hay gente Que neta Le desespera mucho El hecho de no Tener una pareja A ver Yo creo Si bien en las primeras Rupturas Yo si estaba Como un poquito Desesperado En encontrar a alguien Otra vez En la última ruptura Aunque no lo crean Amigos Las rupturas sirven Mucho Una ruptura Te puede enseñar Demasiado Yo tuve Lo que yo considero Que es La ruptura perfecta Si te soy sincero La ruptura Imperfecta Perfectamente perfecta Más bien Terminé una relación En una época De mi vida Donde estaba Literalmente Cambiando Todo aspecto De mi vida Me mudé De Ibagué Para Bogotá Empecé la universidad Ya no tenía Amigos cerca Ya no tenía Mi familia cerca Vivía prácticamente Solo Y a esto Le sumamos Me cortaron Entonces Literalmente Tenía el combo Para empezar Una vida Desde cero Por así decirlo Y fueron Tres años En donde Claramente Había Los primeros meses O yo creo Que hasta el primer año Yo genuinamente Creo que estaba Sintiéndome Muy mal No sé si depresión Luego hay que tener Una plática Acerca de la depresión No la quiero No la quiero tener No la quiero tener No la quiero Porque quiero estudiar Un poquito Del tema La verdad Pero creo que Tengo un punto Acerca de la depresión Que tal vez Es un punto Que está un poquito En contra De lo que la gente Se está encargando De comunicar Actualmente De la depresión Pero me sentía Muy triste Me sentía muy mal Pero eso Me ayudó mucho Chat Me ayudó mucho En el tema En el que Empecé Básicamente Desde cero Conocí muchísimo De mí En una etapa En la cual Estaba pasando De ser Un adolescente A ser un adulto O un joven adulto Más bien Y créanme Que yo considero Que esa etapa De mi vida A pesar de que Fue dolorosa Fue tal vez De las etapas De más aprendizaje En 18 años Probablemente Entonces Una ruptura Si bien es algo Que jode mucho Créeme que puede Una mala ruptura Como esa Puede ser De lo mejor Que te puede pasar En la vida En verdad Puede ser De lo mejorcito Que te puede pasar En la vida Aprendes mucho De ti Aprendes mucho De la gente Aprendes mucho De dejar de ver Las cosas Como un morro Pendejo Yo veía que En ese momento Con 18 19 años No 18 Tenía Entre 17 Y 18 Yo veía que Toda la gente Seguía en ese En ese Pues en esa forma De ligar De tener 15 años Y yo decía Es que yo ya no quiero eso No se me da bien Conozco Yo en esa época Donde estuve soltero 3 años Tuve muchas citas Demasiadas Salí con mucha gente Y cada vez Que tenía una cita Y cada vez Que me iba Del lugar de la cita Pensaba Estoy seguro Que esta persona No la voy a volver A ver en mi puta vida Y no porque Nos hayamos llevado mal Simplemente porque No se Es que Lo que les dije La otra vez Tuvimos una plática Muy chida Con Ari Y yo me puse A pensar Y le dije Ari Pobrecita De todas esas morras Que salieron Con literalmente La peor Versión de mi No porque fuera Grosero No porque fuera Mala persona Simplemente era Un tipo Completamente Deprimido O si bien No deprimido Era un tipo Que simplemente Me sentía mal Entonces Pobrecita De esas morras Que estuvieron Una cita Con una versión De mi Bastante desagradable ¿Sabes? Pero En verdad Una mala ruptura Puede ser De lo mejor Que te puede pasar En la vida En ese aspecto Aunque sea jodido Créeme Que puedes aprender mucho Era una relación Muy complicada La mayoría del tiempo Sentía que Estaba sola Así que decidí No entiendes ¿En serio? Esto no va a salir bien Esto no va a salir bien De ninguna manera O sea Si a la cita De tu exnovio Le empiezas a tirar mierda A tu exnovio Delante de la cita Estando ahí Y el chico Que literalmente Aquí hace un rol Desumiso Desagradable Amiga Esto no va a salir bien De ninguna manera O sea Bro Vas a salir de acá Literalmente Sin un teléfono Vas a salir de acá Sin ningún perfil De Twitter De Instagram O de lo que sea Te vas a ir a tu casa Antes vas a parar Un noxo Te vas a comprar Unos Chetos Flaming Hot Vas a llegar a tu casa Y te vas a matar a pajas Durante probablemente Seis meses Mientras ves que Esta chica Salió con probablemente Tres de las chicas Con las que supuestamente Ibas a salir tú Y ya que estás comiendo Chetos Flaming Hot Y aparte te estás Masturbando Te vas a enchilar el pene Y te entiendo Era un fracaso ¿Alguna conducta Que te dé mala espina? Quiero tener mi propio espacio Hacer mis cosas así No tener que estar juntos Todo el tiempo Te entiendo por completo Quiero que sepan Que yo no quería pasar Todo el tiempo Junto a él ¿Sí? No era yo Bien Dime ¿Qué cualidades Tiene tu pareja ideal? Alguien que lea Que sea divertido Muy aventurero ¿Quieres que sea Extrovertido y social? Es importante para mí Que sea ambicioso Si tiene metas O algo que le apasione Eso es Lo que podría traerme ¿Quieres a alguien Cercano a su familia? Sin duda Quiero a alguien Que sea muy bueno Con sus padres Me llevo muy bien Con las mamás Ellas me adoran Solo digo Fue un placer No sé O sea No sé Obviamente es importante Que tu pareja Se lleve bien Con tu familia Pero que lo primero Que te diga es Me encanta llevarme bien Con las mamás Es raro La verdad Es raro No sé si es algo bueno No sé si es algo malo Pero sí es raro ¿No? O sea No es una cualidad Que compartes a la primera Es un placer conocerte Eres muy linda Adiós Yo soy muy linda Adiós Gracias Salgo por aquí Bien Amigo Relájate Eso intento No encuentro la manera De integrarme Hablas demasiado Oh perdón Claro Es que literal Amiga Yo no sé ustedes Pero esta morra Me parece un poco red flag No lo sé Me transmite algo Que no me gusta El vato también Creo que los dos Bueno De acuerdo Pero ella produce algo en mí Que no me gusta Sí Una más allá Sí Y Fue un placer conocerlas Adiós ¿Crees que alguna de ellas Podría salir con Denise? Sí Chicas La verdad estoy muy preocupada Por él Es muy callado Les juro que Debajo de todo eso Hay una personalidad Te odio Recuérdame tu nombre Alison Muy bien Alison Así es ¿Cuál es la primera impresión Que tienes de Denise Con lo poco que viste de él? Siento que habré más contigo Que con él Pero Claro Porque no te callas Porque no dejas hablar Al pobre hombre Que quiere hablar De la marca de ropa Que tiene Y también ¿Por qué no? Se quiere quejar un poco de ti Que claramente Eres un poco red flag Es un entorno desconocido Así que No lo culpo ¿Aceptaría su solicitud En una red social? No es el tipo de hombre Que me gusta Si lo viera en Tinder Creo que lo rechazaría ¿Lo rechazarías? Está bien Eres Ria Ria Sí Denise suele tener Una relación muy cercana ¿Te llamas Ria? Con sus amigas ¿Crees que...? Estaría cagado Que tu apellido Comenzara por Ta No sé Por ejemplo Ria Tamara Pero sería como Riata ¿Que podrías tolerarlo? Ah Depende Hay una parte de mí Que sigue trabajando En sus inseguridades Así que quizás No me agrade Pero creo que con el tiempo Estoy muy segura Que podría manejarlo mejor ¿Buscas una pareja Que reafirme Constantemente tu relación? Creo que eso depende de mí Pero no está de más Recibir algún comentario De vez en cuando Pero sin duda Eso es algo interno Y personal Siento que es algo Que debo hacer por mí misma Entonces apuestas más Por el amor propio Que por Está bien Muy bien Siento que estamos en una cita Lo sé Estoy tan nerviosa Es que se están ligando A esta morra Amiga Buena noticia Vas a salir de acá Con tres citas ¿Cuál es la mala noticia? Tu ex novio Literalmente está A que tú pases A otra morra A esta silla De irse a su casa Sin ninguna cita Y que te odie El doble De lo que probablemente Ya te odia Ya viste a Denny Sí Cuando hablé con él Me pareció Que se veía bien ¿Me entiendes? Oh claro Se ve bien Solo eso Me hubiera gustado Hablar más con él Pero Pero no te callas Alguien dígaselo Él acaba de cambiar De carrera Y todo eso Está en una etapa De autodescubrimiento Es algo En lo que no quieres Verte involucrada Bajo ninguna circunstancia Es gracioso Yo también cambié De carrera recientemente Sí Pensaba que la vida Me estaba dejando atrás Pero no No es así Si eres perezoso Y no tienes Ninguna ambición En la vida Eso sí es una Muy mala señal Bien Pero cambiar de carrera Y seguir descubriendo intereses No Yo soy joven Él es joven Y creo que todos los días Hay algo que podemos mejorar Para poder madurar Él sigue su propio camino No soy quien para decirle Santos cielos Podrías apresurarte Sí Bien Tu tiempo se acabó Oh bien Adiós Gracias Gracias Fue un placer Sí Creo que ya tengo La que puede ser Sí Sí Estoy segura A ver No sé la neta ¿Cuál? Es que no hay química Con ninguna hermano O sea Te lo digo yo Vas a tener una cita De mierda Créeme que yo sé de eso Vas a tener una cita De mierda Porque literalmente No pudiste intercambiar Palabra Con ninguna Porque tu exnovia No se calla La perra boca ¿Te imaginas que sea Ella? Que sea la ex Que la ex Se haya escogido A ella misma Porque no lo quiere Dejar ir Ser una locura Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? La pelirroja ¿Cómo estás? Me gustan tus pantalones A mí me Tienen estilo A mí me gusta toda tu ropa ¿Te gusta la moda? Sí, me encanta la ropa ¿De verdad? En mi Instagram Te lo mostraré Muéstramelo Eso me interesa mucho ahora Estoy tratando de vestirme Más a la moda Suelo usar camisetas vintage Es lo que más uso Oye, no te lo había preguntado Pero ¿Por qué terminaron Gabri y tú? Terminamos dos veces La primera Eso pasa Bueno, fue mi primera relación Larga Así que quedé ciego De alguna manera Siento que ella me enseñó Muchas cosas Ahora usa lentes Pero creo que terminamos Porque yo sentía Que siempre estábamos juntos Y no teníamos equilibrio Así que Hay parejas a las que no les gusta Estar juntos Y, o sea, no No es que no les gusta Estar juntos Hay parejas a las que no les gusta Estar juntos en exceso Que creo que Que es normal Y que se entiende Yo creo que Ari y yo No tenemos problema Con eso, eh Creo que si Hubiera oportunidad De estar juntos En la mayor cantidad Del tiempo Podríamos estarlo Pero es porque No la pasamos bien No es porque Haya una dependencia Ari puede estar en directo 12 horas Puedo yo estar en directo 12 horas Y la otra persona Lo entiende completamente Pero creo que en verdad Ari y yo Disfrutamos en exceso Estar juntos A ver La verdad Yo creo que El principal motivo Por el cual nos casamos En su momento Fue por Por poder estar juntos La mayor cantidad De tiempo Creo que Fue algo Muy definitivo Al tomar la decisión De casarnos Que con esto Había la posibilidad De estar juntos La mayor cantidad De tiempo posible Esto no significa Que sea lo correcto Hay gente a la que Neta le gusta mucho Tener su espacio Hola, Bonnie Juan y yo somos De esas personas Que al abrazarnos Pensamos que no es suficiente Y buscamos manera De abrazarnos Aún más Vamos ¿Me das poquito? Ya me lo terminé ¿Abajo hay? ¿Abajo hay? Hay uno Agárralo ¿Y por qué solo hay uno? Si yo solo me he tomado uno Ah, pues tómate No agarro los tuyos diarios Y se van yendo, mijo ¿Qué tiene? Estamos Cuidado con el cable A ver Bueno Solo he tenido Una relación larga Y duró poco más De un año Tuve exactamente El mismo problema Solíamos estar juntos Y nos hicimos Más o menos dependientes El uno del otro Y no pude tolerarlo Fue espantoso De acuerdo Y dime ¿A quién habrías elegido? A ti, claro ¿De verdad? A ver Es que ¿Qué es dependencia? Porque se menciona Muy por encima ¿Pero qué es dependencia? O sea Te podría yo decir Cuando Ari se va de viaje O cuando yo me voy de viaje Nos extrañamos mucho Demasiado Y sí Probablemente Yo no disfruto lo mismo De un lugar Si no está ella Y sé que ella También le pasa lo mismo ¿Pero qué es dependencia? O sea ¿Eso es dependencia? No creo No creo Porque igual Siento que ¿La dependencia Debe ser algo tóxico? No sé Es que no No sé qué Porque también es un concepto Que se le llama Muy a la ligera ¿Sabes? Se le dice Ah Tengo dependencia emocional Por tal persona ¿Pero qué es dependencia emocional? No entiendo No sé Ve a terapia Gracias Está bien ¿Sabes qué? Creo que es porque Tenemos los mismos tatuajes Es el mismo tatuaje Cuando ella señaló tu mano Pensé que era genial Pensé algo como A mí me parece increíble Yo estaba impresionada Dios mío ¿Bien? Oh Sí Perfecto Genial Oh Ya veo como te viste Es genial Publico mis mejores atuendos Es cierto Ya veremos quién Gracias por usarlo bien Un aplauso para ese cabrón Neta Te chupo las patas ¿Qué dice Ari? No es dependencia Porque obvio Aunque nos duele estar separados Probablemente igual Seguimos haciendo nuestro día a día Y trabajamos y tal Ok ¿Esa es tu hipotenusa? ¿Es tu teoría? Muy bien Messi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!